La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPCE Noticias, el reporte policiaco, prende tu televisión. Estamos a la entrada del fraccionamiento Juan Pablo, aquí muy cerca del periférico, donde este volquete, pues terminó generando este panorama que usted está viendo al momento de que transitaba por esta calle y al parecer el peso lo dominó y terminó volcándose de un costado, derramando todo lo que traía, el polvo que traía como carga. En estos momentos una grúa ya está realizando las labores, ya ha levantado este camión, este volquete y está realizando las labores para poder retirarlo del sitio y moverlo. Después de que se volcó del lado de su conductor y pues generó que se derramara todo el polvo con que transitaba, derramó también algunos líquidos flamables, por lo que bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron al sitio, están en el sitio para pues realizar las labores pertinentes y evitar que estos líquidos y aceites que derramó este camión de volquete cuando transitaba por esta zona, pues genere un mayor accidente y riesgo para la ciudadanía. Ya se encuentra la estatal, también la policía estatal realizando las labores pertinentes para tomar conocimiento de este hecho de tránsito, que por fortuna al parecer solamente es el susto y los daños que tiene el volquete debido a que el conductor no tiene lesiones. Está cerrada la circulación esta arteria, ya que este vehículo, este camión, pues está prácticamente a la mitad de esta avenida, aquí a la entrada de Juan Pablo por periférico, donde una grúa en esos momentos ya ha levantado este camión y va a retirarlo posteriormente para evitar pues mayores complicaciones al tránsito vehicular. Toda la carga ya fue retirada hacia este costado y están a la espera nada más de que el camión se retire. Parte de la carga pues intentaron subirla a una camioneta de la misma empresa de materiales, sin embargo es bastante por lo que parte de esta carga está aquí en el camellón. A fin de que pudieran ya levantar este camión y comenzar las labores para remolcarlo. En el piso podemos observar por los líquidos que se derramaron al momento que se volcó. Ya están ahí las labores para poder retirar este vehículo de esta zona y evitar mayores afectaciones al tránsito vehicular. Ya será la autoridad que dictamine qué es lo que va a suceder, si se dañó alguna infraestructura o si solamente quedará en sanción para esta empresa de materiales. Por fortuna no hay lesionados, solamente es el panorama que estamos observando, pues los espejos retrovisores prácticamente destruidos. y la carga que traía este camión pues está derramada. Quedó derramada en esta calle, ya fue puesta hacia un costado para evitar mayores afectaciones. Comandante, ¿tiraron algunos líquidos flamables? No, no. Nosotros ahorita nada más lo que viene siendo el aceite que se derramó, le vamos a echar polvo y acerrín y ya estuvo, ahí queda. No hubieron lesionados, ¿verdad? Nada, nada, este es el chofer. ¿Solamente fue el peso que lo dominó? El peso, le ganó la curva y se acostó el camión. Pero eso es todo. Ahí escuchábamos ya al comandante, se va a tirar parte del polvo en el piso para evitar que estos aceites que se encuentran puedan ocasionar que otros vehículos derrapen y se origine otro tipo de accidentes. Donde la autoridad, los bomberos ya se encargarán en unos momentos más de este panorama para evitar accidentes mayores. Ya están en estos momentos llevándose el camión y entonces sí, los bomberos van a realizar ya la labor de tapar este aceite, estos líquidos que quedaron derramados en la cinta asfáltica cuando se volcó este camión que transportaba polvo, pero que por fortuna solamente dejó daños al camión y no hay lesionados. A pesar de que quedó volcado del costado del conductor, no hay lesionados. Indicaban que el peso dominó a este camión cuando entraba del periférico hacia el fraccionamiento Juan Pablo y esta pequeña curva, pues el peso lo dominó y terminó generando este panorama. Ya se está tapando todo para evitar que al momento de transitar pues los automóviles puedan generar otro accidente de tránsito. Estas imágenes son de mi compañero Omar Canul para SN Policiaco, Fátima Ramírez. Fátima Ramírez Fátima Ramírez